Hola chicos, soy Herier, bienvenidos a un nuevo episodio de The Dungeon of Nawal Suburbs. Estamos justo donde lo habíamos dejado, enfrentándonos al culto de Dlul, y perdonad que no ponga la cámara, ¿vale? Hoy estoy grabando cuando debería estar streameando, pero me siento bastante mal, tengo la cabeza un poco jodida, el cuello bastante hecho polvo, y he dicho, mira, no voy a hacer stream, pero en lugar de tirarme en la cama, no hacer nada, pues grabo, adelante un poquito para mañana, ¿vale? ¿Qué tenemos? Tenemos cultistas de nivel 4, ¿vale? Espadachines, espadachín, dos magos, otro mago, otro mago... Joder, hay tres magos... Esto va a ser jodido, tío. Cultista, 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 de nivel 5. Esto va a ser jodido porque seguro que tiran magias de área y cosas así, ¿eh? Fechicera, level 2. Es que, ¿cómo me puedo estar enfrentando a peña de nivel 5, tío? Con personajes todavía en nivel 2, ¿sabes? Mira. Todo está en nivel 2 y 3. Vale, ¿cómo posiciono esto, chicos? Por supuesto, la maga y la arquera tendrán que estar aquí. Vale, mirando para acá, supongo. Voy a poner al bárbaro aquí arriba. Y al guardabosque aquí abajo. A la paladina aquí, al enano aquí. Y a ti, supongo que te moveré para acá. Voy a probar esta composición, ¿eh? Pero vamos. Ataca primero el guardabosques, así que iré a por un guerrero de estos. Tienen ataques de oportunidad, ¿no? Joder, chicos. Acabo de empezar y ya tienes ataques de oportunidad. ¿Es normal eso? Tengo el poder, ¿eh? Lo que no sé si ponerme... Igual pongo vigilancia mejor. Paradas y esquivas. Ah, no puedo. Esto le consume todo. Ah, es verdad. Solo puedo tirar una acción. Menos 5. Está muy bien. Gracias. Vale, la paladina. No me queda otra que moverme aquí, ¿no? Martillo de justicia. Dios, tiene muchísima vida, 94. Y un ataque normal. Aturdido, además. Maravilloso. ¿Qué pasa si lo pongo aquí, mirando para allá? ¿Puedo tirar un mando blazo? Y me esquiva el tonto este, ¿en serio? 21, joder. Buen golpe, ¿no? No me ataques a la elfa, cabrón. Bueno, 15 años tampoco es tanto. ¿Va a antojar por ella? ¿En serio? 69%. Ok. Está bien, está bien. Quédate ahí. Vale, tú. Tú vas a tener que curar, ¿eh? O la curas a ella. El torbellino no puedo. Bueno, tampoco vale mucho la pena, ¿no? Buenísima. No. Pero, ¿por qué giras para allá? Cómo me cuesta a veces entender eso, ¿eh? Vale, si le pego, ahora sí puedo mover. Ah, no. Si me muevo igual, me hace el ataque de oportunidad. Vale, reina. ¿Qué hacemos contigo, bebé? ¿Puedes matarle? No. Después, ¿quién ataca? Ese. Este. 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 Luego vendrá el guardabosques para matar a esta. Vale. Tres de daño. Aprende a jugar, crack. Aturdida. Dios, como van a por ella. Le pego al ogro. Ah, y encima el ogro le esquiva. Perfecto. Vale, pues voy a pegarte por la espalda. No, esto no. 128%, ¿eh? Tengo 26% de apoyo. O sea, no puedes fallar. Como falles, me desinstalo el juego. ¿Sabes? Como falles, me desinstalo el juego. Directamente. Dios, como van a por ella a muerte. Vale, paladina, cariño. Mátala. Hemos tumbado ya dos. Maravilloso. Acércate. Sup. ¿Puedo ir a por esta o por esta, eh? A por este mejor, yo creo. Vale, perfecto. Y gírate otra vez. Golpe crítico, tío. Vale, pues una cosa y es... ¿Puedo tumbar a uno de estos? 69. No falles, porfa. Maravilloso. Vale, gírate para allá. Buen doce, nena. Love you. Consume todo aquí. Aquí consume todo también. Claro, es que el ogro se mueve muy mal. Puede pasar turno. A este... No, uf. Muy poco... Bien. Perfecto. No puedo alejarme. Quería moverla, pero me va a hacer ataque de oportunidad. Y no sé qué probabilidad tiene. Es que quería moverla para poder posicionar al ogro, ¿sabes? Bueno, puedo darle otro turno. Y le mato. ¡Olé! Tengo que utilizar más esto, tío. Tengo que utilizarlo más, eh. Porque no lo utilizo apenas. Y es bastante bueno, eh. Pobrecilla. Vale, daño lateral. Tío, lo de... Lo de movimiento menos... Uf, lo del movimiento menos... No me gusta, eh. Voy a tener que quitarle el cinturón ese. No llega. Voy a tener que quitarle lo del cinturón, tío. Vale, si lo vemos hasta aquí son dos acciones. No. A por esto, a por esta, a por este. Toma en la cara, bobo. Uno de daño. No falles, mongólico. ¿Cuántos enemigos quedan? Quedan cuatro todavía, ¿no? Vale, la paladina. Pégale a este que está en el suelo. Dios. Vaya guantazo, tío. Y tú igual. Póntele delante. Esta no puede moverse ya, ¿no? Dios, al piso. Atacó oportunidad, me hace aquí. Levanta el colega, anda. A ver. El torbellino. Podría tirarlo aquí. No, no puedo. No puedo tampoco. ¿Puedo curar a alguien? A este no hace falta, no hace falta, no hace falta. No debe ser de curar a nadie, ¿eh? Realmente. 72%. Puede haber daño colateral, ¿eh? Nada. Ni una cosa ni la otra. Qué mala suerte. Uf, vaya guantazo, tío. Y creo que le ha reducido lo de la iniciativa, ¿no? ¿Le matas? 14 a 20. Ay, no utilice esto. Que esto ya no afecta a mis compañeros. Qué tonto soy. No le mata. Así. Nice. Bien, nena, bien. No puede moverse ya de ahí, ¿eh? Acorraladísima, acorraladísima. Esto sería un sprint, ¿no? Y aquí también. Vale, pues mira, ponte aquí. ¡Ah, bobo! Pues nada, va a pegar. ¡Pum! Porque pega la paladina, ¿eh? ¿Dónde te crees que vas tú? ¿Dónde te crees que vas tú? Censurado, ¿eh? Porque no veas lo que le ha hecho. Aquí, defendiéndote. Es más, ponte en defensa. Por si se sigue atacando. Señor ogro. Camina usted para allá. Vale, y tú deberías curar a alguien. Cúrale a él. Y tú deberías curar a alguien. ¡No puedes verme! ¡No puedes verme! Bueno, aquí. 74%. 74%. Y con esto, 69. Esa es mi chica. Espérate, voy a ponerles precisión. Esto es precisión, ¿no? Sí. A ver qué va a hacer. Está jodida, ¿eh? Voy a curarle a él también. Uf, lo que te voy a dar. Mira, martillo rectitud además. Es tuneadísima. Podría matarle ya. ¿Podría esperar y curar a este? Nah, si estoy al lado del... Va a fallar. Ah, no. ¡Uno de vida! Hostia, esto es muy bueno, tío. Creo que no puedo utilizar la magia otra vez, ¿verdad? No, no puedo utilizarla de nuevo. A ver si le mata. Nah, porque le puedo dar a mi colega. No quiero. A ver, reina. Encárgate tú. Que te han reventado en los primeros turnos y has aguantado como una campeona, ¿eh? Mira. ¡Victory! Parecía más de lo que es, ¿eh? El ogro sube de nivel. El ogro la hechicera. El bárbaro también. Joder, han subido de nivel un montón de ellos, ¿eh? ¿Qué me han dado? Llave del jardín oculto. Una llave cubierta con barro seco. Brasalete de brutalidad policial. Justificable. Capucha de Grimar el astuto. Esto es para el ladrón. Esto es para la paladina. Y luego me han dado... ¿Ves? Esto no lo entiendo, chicos. Esto tiene un color pocho y esto tiene un color como dorado. ¿Sabes? Como si fuese mejor. Reliquia de Dlul. Dios de la siesta y el aburrimiento. Tiene la apariencia de un pijama muy cómodo. La etiqueta dice que otorga valentía y carisma. Pero solo si no ya has puesto nada más. Por favor, dime que no vas a ponerte esto. Talismán de letargo. Me quita movimiento. Me quita sprint. Y me cura por turno. No es malo, ¿eh? No better way to wake yourself up than a good smack. Turns out, Krom hates naps. So we're not cursed anymore? The curse only targeted the guards, but I think we screwed up. What do you mean, f***? It's not like wizardry. The Dlal enlightened ask for a divine intervention. Oh. By killing him, we've ensured that the curse can never be cancelled. Next time, tell us beforehand, you wand wanker. Well, I was quite sleepy. Oh. Anyway, let's get our reward. There's always a silver lining. The guards will stay asleep. Perfecto, tío. Entonces, mira. El ogro. Tengo que darle martillos a dos manos. ¿Y aquí qué tienes? ¿Esto qué era, por cierto? Los enemigos que rodean al ogro se giran hacia él. Recibe una presencia de coraje y tiene más posibilidades de atacarlo. Vale, un taunt. Un par de bofetadas que golpean dos veces a cualquier personaje que haya delante del ogro. El ogro golpea su objetivo con su panza, causando daño y empujándolo. Ah, le empuja a tres baldosas. Estos son dos y estos son tres. Golpea su objetivo con su panza, causando daño y empujándolo. Antes de derribarlo. Uy, esto es muy bueno, ¿eh? El ogro alfatea el aire un par de veces y luego elige al azar a un enemigo como su próxima comida. El objetivo sufre una pronunciación de protección. También revele a los enemigos sigilosos. No ponerme esto, ¿eh? La hechicera que tiene ahora. La hechicera obtiene 10 de regeneración de energía astral por turno. ¿Puedo cambiarlo? No, volver. Cancelar. No, no, no. ¿Puedo quitarle a ese y darle otro? No. La hechicera obtiene 5 de evasión. Los hechizos de la hechicera obtienen 10% de daño. ¡Wow! Más 2 a máximo rango. 10% de daño. ¿Y aquí? Globo de espinas. Ah, la protección aumenta un 25%, ¿no? Y de esto... Cura más. Esto cura más. ¿Qué más tenía? Bofetada mágica que empuja. Un vórtice de viento. Ah, esto es la mejora, ¿vale? Causa daño y teletransporta a sus víctimas caprichosamente por el área de efecto. Dios, aumenta mucho el daño, tío. Y esto les aplica aturdir. Un 50% de aturdirlos. Joder, esto es muy bueno. Aturdimiento en área, ¿eh? Que esto es más daño. ¿Más daño o aturdimiento? Yo creo que mejor es aturdimiento, ¿eh? Es que el aturdimiento es demasiado bueno, tío. Bárbaro. 20 de resistencia máxima, perdón. 10 de precisión cuando ataca con una espada. No se debilita cuando pierde puntos de vida. 5 de precisión y 5 de daño cuando ataca con una arcona. Igual le doy la precisión, ¿eh? Pero es que esto no sé qué es. Lo de que no se debilita cuando pierde puntos de vida. Wow, qué bueno esto, tío. Mejora los ataques cuerpo a cuerpo estándar del bárbaro. El objetivo tiene un 20% de probabilidad de sufrir el estado aturdido. Wow. 50 de resistencia mágica. Máxima, coño. Resistencias, ¿no? Esto. Es que esto es muy bueno, en verdad, ¿eh? No se debilita cuando pierde puntos de vida. ¿Los personajes se debilitan cuando pierden puntos de vida? Me entero ahora. O sea, se debilitan de caerse. O de cuando te bajan a cero. No, ¿no? No sé muy bien qué es esto, tío. Y si estás por debajo del 50%, tienes 5 de impacto. O sea, que haces más daño. Prefiero la precisión para no fallar, ¿no? Voy a ponerme esto. Aluvión de acero. No lo uso mucho, por cierto. Aumenta el de un 50% más. Ataca a los adyacentes menos a los aliados. Wow. Una patada que causa una pequeña cantidad de daño y empuja. Realiza 3 ataques cuerpo a cuerpo consecutivos al objetivo. O sea, pam, pam, pam. Esto hace 60, esto haría 180. Realiza 2 ataques cuerpo consecutivos al objetivo y reduce su protección. Voy a ponerme esto. Bueno, el de atacar a todos los aliados no es malo, ¿eh? Pero no, voy a quedarme con ese. Ok, a ver qué tenemos. El talismán de letargo que reduce movimiento y sprint. ¿Sabéis a quién se lo puedo dar? A la arquera. Porque la arquera no se mueve casi. Y le regenera puntos de vida porque es uno de los mayores objetivos siempre de los enemigos. No sé por qué. La odian. Y tú te has ganado, por fin. Gran martillo. Wow, chaval. Ah, pero tampoco gana tanto daño, ¿eh? Mira, de 26 a 42 a 26 a 44. Solo gana 2 de daño máximo. Pero claro, gana 5 de precisión. Pierde una de probabilidad crítico. Y gana daño crítico. Mira el mazo, qué guapo. Tú nada. Tú sí. La capucha. Uno de protección y dos de resistencia por turno. Ok. ¿Y tú? La armadura enoxidada ya... Espérate. No. Tú. Braseletes de brutalidad policial justificables. Dos de protección, uno de impacto. Vale, pues ya estaría, ¿no? ¿Y esta? ¿Aquí es donde utilizó la llave? Ah, pues no. Ah, sí. ¿Esto qué es? Una palanca. Un tesoro. Maravilloso, tíos. ¡Eh! ¿Una estatua allí? Arco largo ordinario de Folon Ariel. Oh, para mi niña. Kofi Amalote, guanteletes, historia de los elfos de funk. Esa historia es para... Para mí me imagino que es la estantería de la elfa, ¿no? Vale, ¿qué me han dado? Guanteletes es el devoto de Judy. Este es el que le acabo de quitar, realmente. Ahora en Ana. 18-27, chaval. Le da 3 de mínimo y 7 de máximo. Le da más precisión, le da más crítico. ¡Guau! Arco penoso de bosque ronquidos. Y todo lo demás es para este tío. Kofi Amalote, 2000. Tenías la bandana del líder, que era 0 protección, 2 precisión. Y ahora tienes esto, que es 2 protección y 1 carisma. Bueno, la precisión no estaba mal. ¿Qué es la estatua? Vale, entiendo que hay que dejarla así, ¿no? Se crea el dibujo. ¿Habrá varias estatas como esa que hay que mover? Igual hay varias estatas de esas, ¿eh? Aquí no puedo entrar todavía. Vamos a descansar. Bueno, espérate. Vamos a vender primero, ¿eh? El arco penoso. La armadura. La bandana. Las botas. No, las botas no, chaval. ¿Puedo recuperarlo? Recomprar. Esto. Ahora, he perdido dinero seguro, tío. Bueno, no. No he perdido dinero. ¿Qué es el hicier del olvido? Reince los puntos de habilidad y atributos de un héroe. ¡Eh! Muy bueno esto. Bueno, cuando me haga falta lo compro. Vale. Qué guapo, tío. ¿Dónde habrá más estatuas de esas? Vale, ¿tú qué tienes? Cucaracha seca, no sé qué. Es que mira lo que cuesta esto. Hola. Solo tiene eso, el asqueroso este. Aquí no hay nada, ¿no? Sirvienta, no sé qué. Vale. I was expecting you. I was expecting you. Yes, I'm Minron Thiel, consulting archmage. I possess an intrinsic ability for sub-astral divinatory foresight. I'm sorry, but what's a consulting archmage? Let's just say that people hire me as an advisor in arcana and wizardry, but also for political demagogia and organizational entropy. Does it pay well? My rates start at 5,000 gold coins per day. Ah, well, that's a number. To be frank, we're in need of assistance and... We can't drop 5,000 coins on this guy, are you crazy? I mean, it's a bit above our means. How effective is your stuff? As a ranger, you are versed in participative management based on the vanarization of your exploratory collectives' interpersonal skills, aren't you? Oh, yeah, sure. Uh, that was a question, right? I can assist you in developing synergies for the gross margin of the... implementation of your combat skills, in order to optimize your multi-partner company's return on investment. Wizardry, he's trying to mesmerize us. Ah, I gather you are restricted in a pecuniary sense. Might I suggest you lend me a hand with a... discreet matter? Secrecy, another concept that's not really compatible with honestity. I was dragged into a recreational activity with a pecuniary incentive. The kind that involves illustrated cardboard rectangles. In a place reproved by the rapture. Wait, wait, let me get this straight. Huh. You played cards in a gambling den? Ah, that would be an oversimplification. I left a frighteningly long list of IOUs in a den of iniquity run by Greenskins. Vale, que tiene deudas con ciertos ogros, ¿no? If you could wipe out the aforesaed debt by means of girls, the force, rules or arc. What are we talking about? Huh. That is a trivial... We will do what we... The secret password to get inside the den situated in the basement. Ah, ¿os acordáis? Una espada, ha dicho. Esa espada me la voy a quedar, eh. Cuenta con ello, vamos. Esa espada me. Ayuda a Mithandrir y ayuda a Lemonstar. Yo no he visto más estatuas de esas... Como la que acabo de activar, eh. Igual hay una aquí dentro. ¿Vamos a tener que ir? Estoy yendo por el camino equivocado, espérate. Pero espérate un momento, o sea... Cada vez que avanzas en un capítulo, hay cosas nuevas en los pisos, ¿verdad? Mira, ese es nuevo. Ah. Si iba a tener otra misión con estos. Este tiene un nuevo. Ah, mira el colega. Lemonstar, archmage de Gouda. Great cheese art of fang. ¿Qué es lo chisero de fang? We were sent here by your colleagues to humbly offer our health. Ah, interesting. What's a cheese art? I'm a firm believer in cheese. And thus collect them. My life's work has been writing Wikimenbear. The universal encyclopedia of cheese. No, 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 no. Por ejemplo, consider a cheese made from the milk of a cow which is grazed on the ruins of Gzora's fortress. The maggots developing in this cheese can be used to raise an army of undead. Ew, that's horrible. Oh, wow. I mean, that's a thing, I guess. Anyway, you were saying you wanted to work for me? It's not like we had a choice. La idea es que le damos una mano, así que tu grupo de wizards nos asistirá en nuestra quest Lo veo, así que me parece que estoy en necesidad de ayuda El chef da un cheese de gran renuncia, pero no lo vendrá a mí a un precio decent ¡Taca la cheese, blotov! Es una rueda de cheese de glarg, he intentado hacerle un oficio reasonable Pero la conversación se convirtió con esa cabeza de panini y... Quiero pelear, eh Vale, ¿qué me está pidiendo? Algo de un queso, tío Supongo que es aquí dentro, ¿no? Los hechiceros de la sala VIP, la de la cocina Peleas en la cocina, ¿no? Movida, movida, ¿eh? ¿Esto es nuevo? Ah, no Esta es de la hechicera Gastronomía ogra ¿Cómo va a ser de la hechicera, Javier? Eh, ¿esto es nuevo? Yo ya pasé por aquí, ¿cómo es que no saqué eso? ¿Cuánto? O te sangraré como un cerdo Vamos a pelear contra los cocineros ¡Joder! ¡Ogros! Y ratas con sombrero de chef No te creo, qué guapo Y se pira ¿Quién es este tío? Ole, qué guapo Vale, a ver Eh, ninguno es de ataque a distancia, solo este, ¿no? Maestro parrillero Supongo que este es a distancia, tiene un báculo Estos no, estos son MLE No Drog, Jasmart, Troll de cocina No Drog, Jasmart Ok, este es de nivel 3, este es de nivel 4 Dios, cuánta vida Y las ratitas son basurilla, ¿no? Ok, a ver Ninguno puede llegar hasta mí, ¿no? Tú evidentemente aquí Yo te voy a poner delante Me apetece Tú aquí Y la paladina también Tú por aquí No, tú aquí A ver, nena Por Dios, me estás estresando Y la ratita Vale Aquí, ¿no? Ok Vamos a ver este combate qué tal En verdad quiero que avancen ellos, ¿eh? Dale a esto Vale, no ha sido tan impresionante como esperaba Una oración de no sé quién Vale Incrementa la oración de la protección de todos los aliados en el área de efecto Vale Mirando para allá ¿A dónde pueden llegar estos tíos? Ok ¿De qué se ha empapado? ¿Más tres qué? ¿Más tres qué? ¿Qué ha sido eso? Bueno, pero ¡Hostias! Colega Casi un 80% No puede ser Es que no puede ser Te lo juro, ¿eh? Una tilteada impresionante 79% Inmune a taunt O sea, a taunt A tirarlo al suelo Esto hace daño a mis colegas, ¿no? Sí No llego a la ratita Tengo daño colateral aquí Tengo bastante daño colateral aquí en medio, ¿eh? Mucho daño colateral ¿Esto qué era? Es como aceite, ¿no? Ahí no llego Protección de espinas ¿A quién se lo pongo, tío? Voy a poner al enano Bueno, no sé si el tío quiere atacar al enano O a quién No me hagas un ataque de área, por favor, te lo pido Mis muertos Moverte no puedes, ¿no? Ataque de oportunidad Voy a meter un disparo de rebote aquí Va a ser una delicia esto, ¿eh? Ah, no puedo porque tengo a la puta rata encima Bueno, no importa Voy a comerme el ataque de oportunidad, ¿eh? Toma, fallo Aquí, disparo del fico Uf Qué rebotito, papá Vale, tú Supongo que tendrás que hacer Para de esquiva Sí Para de esquiva, mis panas Quieto ahí Tú tienes que ir a por este bobo, ¿eh? Son inmunes a aturdimiento Qué cabronazos, ¿eh? Creo que tú vas a tener que moverte Porque esos tíos son inmunes, ¿no? Tiene dos ataques de oportunidad Es que estas ratas pueden matar a mi... A mi esta, tú No importa, no importa No puede ser, hermano Es que no puede ser eso Mira, esto casi lo guanchotea, ¿eh? Por la espalda, además De reventado ahí Se ha curado, ¿no? Dios Vaya guantazo, tío Puedes matarle, ¿eh? 102% de probabilidad Vale Te imaginas que falla Ok Y el enano Tendrás que encararte aquí atrás, ¿eh? Con la ratita Buena No me falles, tontito Uf, qué guanchos le han pegado al pobre Oh No esperaba a ser crítico Me ha gustado, ¿eh? Le vas a pegar media Eso ha sido... Creo que eso ha sido muy injusto, ¿eh? Creo que ese hechizo crítico Ha sido bastante injusto, ¿eh? Tienes que restablecer los puntos de este Porque qué remedio, ¿sabes? Hay que pegarle a este, ¿eh? Daño colateral del 9%, da igual, arriesgate Bien, nena Uf, se me ha morido el guardabosque, tío No tengo poción No tiene poti Entonces tendrás que dar tu vida, ¿eh? Como puedas Ataque de oportunidad 85 Y con esto 80 Vale Buena Tú tendrás que matar a este tío Por favor, mátale No me jodas, ¿eh? Bien El hechicero Me ha hecho un daño De putos locos, tío Me ha hecho bastante pupa, ¿eh? Bastante, bastante pupa me ha hecho ¡Dios! 45 Kass Bueno, Kass 45 Kass ¿La matas? La madre que te parió Buena nena Buen dodge, pero se ha morido con el quemado Una pena Bueno, o no Ah, pero se lo tengo que dar a Melee, ¿no? Porque no tengo lo de curar Si tuviera el beso O sea, si tuviera el beso con ella Que es para curar Pero no lo tengo, tío Mierda Vale, fuera la rata No, esto no puedo hacerlo Cuarenta, tío Es que lo que pega al bárbaro Y tú le puedes matar, ¿no? Listo Bueno, se caen inconscientes estos dos Pero bueno Queda la rata ¿Dónde está la rata, por cierto? Ahí Mira Mira, es una cosa Ponte aquí Tiene una potilla a este Y tú Tira una curación a este Pedazo de curación, ¿eh? ¿Llegas a la rata? Sí que llega, sí La madre que te parió ¿Cuánto dura la quemadura, por Dios? Mírate que largo Hay una probabilidad del 9% De que haya daño colateral Y lo esquiva con un 90% Tío, yo creo que está trucado, ¿eh? A mí no me jodas Eso tiene que estar trucadísimo Noventa y cinco por ciento Vale Nos lo pasamos Erenano sube de nivel Perfecto, tío Bastón clásico del cálculo Uff Colador oxidado Esto es para el ogro No voy a meter heridas ni nada Ah, ahí le va a saltar Sin querer Vale, tú Uh, perro venenoso Un perro navallesta envenenado Ah, son 75% Pero envenena, ¿no? Apunta a los talones Un ataque despiadado Dirigido a los talones Que causa el estado Tandones cortados Alcanzando el daño Por cada baldosa A la que se desplace Joder El ataque sigiloso No lo uso casi nunca El ataque sigiloso, ¿eh? Nunca, tío Las bombas que utiliza el ladrón Son más poderosas Y tienen efectos adicionales Si el ladrón no tiene Aliados adyacentes 10% de probabilidad es crítico Multiplicador de daño crítico Una oportunidad de golpe crítico Voy a ponerme esto Tendría que haber puesto Los abrojos Uff Yo creo que los abrojos Me los voy a poner ¿Qué tiene el anito? 4 puntos de vida máximo Por nivel Uff Mapida 10 de parada Y no puede sufrir El estado derribado Ah, cuando está En postura defensiva 10 puntos de vida Por turno Mientras permanezca Sobre una baldosa Con cerveza ¿Baldosa con cerveza? ¿Baldosa con cerveza? ¿What? 10 puntos de intercencia física Y 3 puntos de intercencia mágica ¿Y esto qué es? Ah, más horas al comprar Y al vender ¿No? Voy a ponerle esto ¿Cuánta vida pasa a tener? A ver Tiene 108 de vida ¿Si le doy esto? 114 Bueno, no es tanto, ¿eh? En verdad Y aquí Una burla inspirada Que desanima el objetivo O lo obliga a girarse Hacia el enano Y lo incita a atacarle Un taunt Una carga formidable Que causa más daño Mientras más distancia Se recorra Esto me mola Que flipas Eso me gusta, ¿eh? Vale ¿Qué objetos me han dado? El colador Y el bastón Vale, esto era para ti ¿Tienes la olla Que te daba cuánto? 0 protección 2 de resistencia Y eso da Ah, mágica Y una de protección Bueno La protección ¿Dónde está? Protección Cualquier daño que sufre el personaje Reducirá su valor de protección Es el valor de armadura del personaje Sin embargo Unas habilidades barbas Pueden ignorar dicho valor de protección Vale Y el bastón para ella Que ya no tiene bastón, ¿no? Vara gusanada Aprendiz Mira, esto da daño 19 O sea, fijo Aumenta el máximo hasta 19 Eh, 10 de precisión 5 de crítico 1,5 de daño crítico Y le da 1 más de inteligencia Que la inteligencia aumentaba el daño A los hechizos, ¿no? Inteligencia más 3 Sí Impacto mágico ¿What? Ya se lo de antes Gastronomía orca Ayuda a los hechiceros Ah, vale Me falta Midranthir Me falta el Midranthir Para eso tengo que bajar A la planta de abajo, ¿no? Pero antes vamos a descansar Qué bien que tenemos Lo de descansar, colega Ay, tengo que volver A equiparles pociones, ¿eh? Vender Voy a vender esto Y la olla poco fiable Ah, bueno, y toda esta basura Supongo que Lo vendo también Choco camarón Colcha de siesta Poster este Lo voy a vender Y el pijama también Supongo que son cosas para vender Y sacar pasta gratis ¿No tiene pociones? A ver Tú sí tienes Tú no tienes Podría ponerle poción Podría ponerle lo del jamón ese Que usa él Curación, puntos de vida Y retención física Bomba explosiva O un vino, ¿no? Voy a ponerle un vino Aumentar la fuerza Y todo eso Igual que a ti A ti Voy a poner el vino caro A este tío Y a ti igual Date un vino ¿Queda el vino este? Reduce la inteligencia Pero bueno, da igual Ok El sótano ¿Será que los pisos cambian En cada capítulo? Como os dije antes ¿Y en cada capítulo Salen cosas nuevas Y NPCs Y misiones secundarias? Yo creo que sí, ¿eh? Por eso es necesario Visitarlos En cada capítulo Vamos a echar un vistazo rápido, ¿eh? Que aquí Aquí me he dejado algunas cositas La tienda ya la vi ¿Verdad? Sí Ha ido corredor de larga distancia Impacto Impacto mágico ¿Qué era impacto mágico, chicos? Mira, pociones ¿Qué era impacto? ¿Qué es eso de impacto? Impacto mágico Bonificación del daño O sea, pues igual lo compro, ¿eh? Impacto mágico 3 ¿Valdrá la pena? Vale 1.500 Sí He tenido pertenencia A la bruja epónima La cual provenía De una familia numerosa De 5 hermanos Y 2 hermanas Cuando se unió El magnífico santuario De... De, claro ¿Quién es la freaky ahora? ¿Bichos? Impacto mágico 3 ¿Sabes? O sea, 3 más de... Pero claro Es que tampoco tiene muchos hechizos Salvo el torbellino Que tampoco es gran cosa Y es difícil usar ¿Esto no lo explore ya? Ah, vale Lo del lobo y el este Antes de entrar ahí Vamos a probar el resto Ah, no Estoy a los progresos Era lo de las ratas Y tal Y por ahí también había... Bueno, bodega de vinos Espera un momento Aquí había una entrada ¿Eh? O sea, que hay una puerta Bueno, se entrará más adelante Supongo Es juegazo, ¿eh? Muy divertido este juego, tío Maracas ¿Es un gilipollas o qué? Una sala de juego clandestina, ¿no? Aquí es donde el tío se dejó la pasta Mira, hay palancas aquí ¿Estás aquí para comer? Tus puertas no se ven muy gordas Um, disculpe, ¿quién se ve gordas? Ah, estamos aquí para el IOU Ah, finalmente ¿Para la pagación o qué? ¿Qué? ¡Dada, da, da, da! Con curiosidad, ¿cuánto nos costó para volver? 6,000 goldos ¿Qué? 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 ¿ sense? Nosotros podríamos encontrar un montón de comuentes Bueno, también nosotros aceptamos abur Parteos y step Todo se soluciona así, chaval Dios, cuántos enemigos hay Cinco, nueve, tío Buah ¿Hay arqueros? No sé si estos sean arqueros ¿Son arqueros? ¿Tienen arcos o algo? No, tienen como espadas, ¿no? Ah, este sí, este tiene un arco Chamanorco Este hay que bajárselo rápido, eh Así que bajárselo rápido, tío Vale, ninguno me llegaría aquí Supongo que, a ver, ¿qué nivel son? Cuatro Ah, son cuatro y tres, eh Tampoco son gran cosas Hacemos esta batalla Y se acaba por hoy, eh, chicos Precisión, parada, precisión Esto Vale Que avance a los enemigos, tío Que podría llegar aquí y atacar, ¿no? Lo que le focusearían como si no hubiera un mañana Me da igual Me va a poner nuestro OP de cojones Mira, me lo bajo entero, eh Si no fallas Ha fallado el último ataque Desgraciado Vamos a probar esto Ah, no llega No llega, ¿no? No llega Tío bendito Golpe crítico Solo me ha hecho diez Golpe crítico Solo me ha hecho diez Colateral Ah, treinta y cinco Disparo brutal La madre que me parió Vale, espérate Podemos ir aquí Y hacer el torbellino Aquí Sí, ponte aquí, atácale Me encanta este disparo Guau Me encanta Y se ha cargado uno Es muy buena la elfa, eh A mí no me jodas La elfa es buenísima Hey, watch the robe Buah, Helena No es súper tanque A ver este qué va a hacer Va a tirar una bola de fuego O algo, ¿no? Fuerza orca ¿Qué es la fuerza orca? A ver Ventaja ¡Seide fuerza! ¿Eso no es como demasiado? Toma Maravilloso Aquí me comería un ataque De estos Pero podría ponerme aquí Y hacer el aluvión Pfff Jeje Let's go Mirad el guantazo que le voy a dar Tengo que curarle, eh Jeje ¡Ja, ja, ja! ¡Hostias! Me hubiese matado, yo creo, eh Bueno, le va a matar, yo creo Fallo crítico ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Por qué no recibe daño? Si es fallo crítico Vale, ahora mira, eh Curación Espérate Acercate un poquito, reina Curación Le levanta casi entero, eh ¡Uh! Me comen los huevos Eh, ataque sigiloso no puedo hacérselo Es por la espalda solo Pero puedes matarle, ¿verdad? ¡Qué rico, papi! ¿Hay alguien tocadillo? Este 124% de probabilidad De pegarle, eh Este está moribundo ¡Ah, mira! Los perjuicios Cuando tienes poca vida Moribundo Tiene poca resistencia física Tiene poca precisión Y poca resistencia mágica Maravilloso, ¿no? Sí, sí Pegadle a él lo que queráis Está anclado al suelo No puede moverse, creo Vaya cabezas Hay que ir a por este tío, eh Au Elena, no tanquea Como un demonio Vale, full defensa, chicos Eh, te podrías cargar a este Creo, ¿no? Sí Lo que pega al bárbaro Qué locura, tío Ok Voy a por ti, eh No llega allí Tampoco puede llegar con esto, ¿no? Perfecto Oh, mira qué bien Lo que tenemos aquí Un eructito bien rico, ¿no? Toma Y tú estás tuneado Ah, no, estaba tuneado Parada parcial Mira cómo me lo ha dejado, eh Me lo han dejado bien reventado No me lo mates, porfa No me lo mates, eh Mierda Lo deja a uno de vida ¿De verdad? Le voy a tirar esto Cien por cien Vale Ja Grande Ese tío El pícaro Here I am Y tú, reina ¿Le matarás? No le matarás Va, pero le dejas súper moribundo Ah, que hay un ogro aquí No me había cuenta de este ogro, tío Estoy atontado Ouch Igual puede levantar a este con la maga, eh En cuanto se le recupere la energía a la maga ¿Dónde está el tipo? Aquí Aturdidísimo Qué buena Vale, tú no puedes hacer nada, ¿no? A ver si llega No llega No le puede ver, ¿no? Ahora sí Por la espalda, además Joder Se gastan los dos de movimiento Bueno, pero como es ranked Me va a obligar a... O sea, le obligo a pegarme a meleno Exactamente Dios Vaya patadón me ha metido, ¿no? Hasta le falta todavía un poco Así que nada Tendrás que venir aquí Y echarle una poti al colega Crítico Grande ladrón, tío Y tú, reina Nada, ¿no? A melé Podría haberme alejado Y dispararle a distancia, en verdad Stuneado Está tocadísimo, eh A un hit Ahora se lo carga el enano No, por la espalda Le puedo coger la espalda a este Con el bárbaro, además Estaría guay que el bárbaro Tuviera un ataque de robo de vida ¿Sabes? Le vendría muy bien Un ataque de robo de vida, tío Retirada a mis huevos De aquí no se va nadie, eh Este está stuneado Y el otro está atrapadísimo, ahí Buah, el logro no puede apenas moverse, tío Qué poco se mueve el ogro, tío A tu casa 26 le ha hecho Joder Flechita entre ceja y ceja Colateral del 10% Igual fallo, eh Bueno, esquiva Toma Por intentar huir Ataque de oportunidad Embecil Alguien ha subido de nivel, creo, eh Ah, no, nadie Llave del almacén del garito Igual es la puerta de atrás Que no se podía abrir Pagaré de Mindra Son objetos de quest, vale Arco pasable de perversión Excéntrica Bandana de trofeos No sé qué Esto es para el bárbaro Esto es para la erca LOL, para elfa otra vez Cinturón de oco berserker Ranuras, inteligencia, daño Vale Perfecto El IOU estaba en el cuerpo del shaman Bien, esto debería ser Midranthir También tenía un sord Buena cero ¡Esto es roja! En realidad El metal fue drenado en el agua de gato Oh, y el sord Fue color temprano en blu Usando frito Esto es el héroe Lo entendemos Es un sord ¡Suscríbete! 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 ¡Los vemos! ¡Suscríbete! ¡Cuatro mil y pico! Es subido un nivel Por completar la misión El guardabosques La paladina ¿Se puede entrar aquí? La elfa Buenas tardes ¿Qué me piden aquí? Ver mi historia sobre la cultura orca Uh, sería el segundo, ¿no? Mierda la trampa, tío What the fuck ¿Qué es esto? Intentarlo ¿Cómo? Soy una caja sin bisagras Sin llave, sin tapa Y tengo un tesoro dorado Ni puta idea, ¿eh? Supongo que no lo tengo, ¿no? Espérate que me han reventado todo el equipo Tiene una herida A ver, ¿qué me han dado? Bandana de bandana de no sé qué Uno de protección, dos de coraje Vale, el ladrón no ha conseguido nada El enano tampoco Tampoco, ni tú Tú sí 20 a 3 Dios, es mejor que el que tengo Aunque tiene 5 menos de precisión Y menos crítico Mmm Hace un poquito más de daño Pero pierdo precisión y crítico, tío Yo creo que no merece la pena, ¿eh? Vale Haberías de la paladina 12 de parada 2 de resistencia física por nivel Es retroactiva 30 puntos de resistencia cada vez que ha derroto un enemigo 15% de daño extra a los goblins Los orcos y los troles Esto está muy guapo, ¿eh? ¿Verdad? Esto la volverá super tanque, supongo No, voy a darle el daño Mira el martillo Que estunea ¿Ahora qué hace? Causa más daño a los muertos Demonios hechiceros A goblins, a orcos y a troles El martillo ignora la protección Y además disminuye la protección del objetivo Wow Voy a jugarla a daño, ¿eh? La arquera, mi niña Ok, ¿qué le puedo dar? ¿Por qué no puedo darle esto? Aún no he desbloqueado este nivel ¿Cómo que no lo he desbloqueado, tío? Mira, voy a darle el beso La curación Y aquí le voy a dar La elfa ya no puede sufrir Envenenamiento Esquivo automáticamente Me ataca de oportunidad Tres de impacto Me ataca de cuerpo a cuerpo Y a distancia Vale, guardabosques Un ataque de oportunidad por turno No me interesa mucho Puedo utilizar escudos Si obtienes cinco de parada Esto es cerca del ladrón Esto es cerca de la elfa Más escudos Y aquí podría mejorar esto, ¿no? Les da un ataque de oportunidad Con espada Y esto es un ataque de vigilancia Formación de tortuga Es que no me gusta nada de esto En verdad, ¿eh? Cosas de curación Eso estaría muy bien, ¿eh? Vale, inventario de este bobo Tengo una venda Venda mejorada Cura dos heridas En un mismo aliado, ¿no? ¿No tengo vendas normales? Vendas normales Vale Y... Una poti, tío Ok ¿Dónde está el ladrón? Está la polla de las trampas, loco Por aquí igual no hay más Ah, no puedo ir por aquí Vale Yo supongo que estas trampas No se vuelven a activar, ¿no? Una vez activadas ya... ¿Verdad? Sí, eso parece Hay más cositas por aquí, ¿verdad? Miren la puerta Un estante de armas Objeto de misión utilizado Botas de peregrinación descuidadas Esto es para el guardabosque Y... Pergamino del porno Pergamino del porno, tío Tú no tienes botas, ¿no? Pues toma, ya ahora tienes una Protección y coraje Hombre, buenas tardes Un hámster Gigante miniaturizado Miniaturizado What the fuck ¿Es solo yo o es este hombre bombado? Sin Mu, Binsk es solo un desesperado, desesperado y... Digo, Ranger Nos vamos a llegar al punto, ¿eh? Eso no es divertido ¿Cuándo fue la última vez que le dije? Estaba en las toaletas Y le metí a Mu abajo Así que no se sufriré Escucha, Padre Vamos a ver lo que podemos hacer Para obtener Vengas Yo le daré Hay que buscar a Mumu Eh, ¿y este cofre, chicos? Mierda, ¿cómo consigo yo ese cofre? Algunas de estas palancas, ¿no? Eso no son de ES Y por aquí había otra palanca, creo ¿No había otra palanca por aquí? Ahí hay otra arriba, mira Hombre, el sirviente Ah, no, se no es ¿Qué? Ah, los de la primera planta Están llenos de roedores Igual ahí puede estar el hámster El cofre Maravilloso Vale, a ver qué hay aquí Previsión sobre la cultura orca Dos de dos, chicos Cerveza ligera Jamón Vale, cógelo todo Diría que tengo ya todo lo de la Cultura orca, ¿eh? Diría que tengo ambos Porque me suena haber cogido el primero A ver Exactamente, archivar El grupo tiene uno de impacto ¡Vamos! El grupo entero Uno más de daño, chaval Maravilloso, loco Vale, me estaré dejando algo por aquí Hay que subir por aquí Mira, Bisk y Mumu Bisk y Mumu ¿Puedo subir por ambos lados? ¿What? Vamos a buscar, a ver Hostia, un hora y cuarto Llevamos ya Vete, tengo que cerrar el capítulo, ¿eh? Espera, vamos a subir a la siguiente planta Y lo dejamos, ¿vale? Que por aquí no fui Me di la vuelta Ah, vale Es que no puedo Seguir por aquí ¿Y entonces qué es lo que se abrió? ¿Qué es la rendija que se... O sea, la... ¿Cuál es la reja que se abrió, chicos? Ah, esto es lo del acertijo Lo de la caja y tal ¿Qué puede ser? ¿Una caja? Cuidado, tesoro interiores dorado O algo así he dicho, ¿no? No tengo ni idea, la verdad No, por aquí no es ¿Qué es lo que se abrió? ¿Habrá sido esto? Escaleras hacia abajo Si estoy en el sótano Ah, se ha abierto eso entonces, ¿no? Igual se ha abierto eso, ¿eh? A las cuevas ¿Esto fue lo que se abrió? ¿Esta fue la reja que se abrió? No me acuerdo, ¿eh? A las cuevas, chicos ¿Aquí qué va a haber? Aquí va a haber goblins y esas cosas, ¿no? ¡Oh, qué bonito! Hostia, pero aquí veo que se va a liar, ¿eh? A ver Eso es una misión, seguramente Eso debe ser otra misión Bueno, lo vemos en el siguiente capítulo, ¿vale? Bájalo por aquí Chicos, espero que ya os haya gustado el episodio Ha estado muy guapo Si sabéis el acertijo de la puerta esa Me lo decís Nos vemos, chao No, 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 no Gracias.